Bueno, yo no creo que haya nada más que agregar a todo lo que se dijo a través de los medios y las declaraciones de los titulares de las fuerzas policiales de cómo han ocurrido las cosas, ¿cierto? Todos sabemos ya que en una ambulancia, en cierto modo, que no era una ambulancia, era una ambulancia con todos los implementos que tiene una ambulancia, ¿no? Pero que evidentemente no cumplía con esa finalidad y estaba dirigida a trasladar a una serie de actores. Porque uno actuaba como enfermo, otro actuaba como enfermera en una ambulancia que estaba preparada para, efectivamente, para llevar gente, trasladar gente enferma, ¿no? Y las fuerzas policiales de acá, sobre todo drogas peligrosas, estaban al tanto que es una modalidad que se está utilizando en el NOA. Por lo tanto, cuando se trató de una ambulancia que venía encima del norte, de Salta, llamó la atención. Y a partir de allí se desplegó toda esa actividad que ustedes conocen, digamos, descubriéndose ese cargamento de más de 50 kilos, que, bueno, con la gente que está hoy detenida y que seguramente en el día de hoy o mañana más tardar serán indagadas. ¿Puedo conocer si el destino final de esta droga incautada era la provincia de Catamarca o era un paso más? Ese es un tema que no está del todo esclarecido, pero sí podemos decir que no, es decir, no creemos que la totalidad de esa droga tenga como destino final Catamarca. ¿Por qué? Porque es un cargamento muy valioso, no solamente por el volumen, sino también por la calidad de la sustancia. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra experiencia, no creemos que en Catamarca exista una organización criminal que tenga las espaldas económicas suficientes como para enfrentar ese tipo de acreencia. Pero sí creemos que dentro de las posibilidades puede haber así como una suerte de distribución, donde alguna porción o alguna fracción de ese volumen puede quedar acá, o ser distribuido entre varios de acá de Catamarca, o también pueda ser una sustancia que tenga un destino extraprovincial también. ¿Hay un valor estimado de esta cantidad? El valor estimado se puede dar de distintas formas, se lo puede apreciar de distintas formas. Uno es el valor de compra que se tiene, digamos, en la frontera. Otro es el valor que va adquiriendo a medida que hay una penetración, fronteras adentro. Un valor que se da entre los propios traficantes. Y después está el valor que se da con lo que uno puede apreciar como valor de venta en la calle. Entonces, si nosotros tomamos el valor de venta en la calle, ese volumen, digamos, ese valor, esa cuantía valórica se va muy arriba, tomando en cuenta que en la calle hoy una porción, un raviol, digamos, de droga, sobre todo cocaína, se está vendiendo... Un promedio de 15.000 pesos. Y esa porción, ese raviol, dicho así, utilizando la jerga que se utiliza para estas cosas, en la generalidad de los casos no supera el medio grano. Así que es simplemente de hacer una cuenta muy sencilla, de decir, bueno, ¿cuántos gramos tiene un kilo? ¿Cuántos ravioles podemos hacer de un kilo? Y a partir de ahí empezar a multiplicar y se llega fácilmente a determinar de qué dinero estamos hablando. Doctor, ¿es uno de los golpes más importantes que se le da al narcotráfico en el NOA? Sí, sí. Si bien es cierto, ante el año pasado tuvimos también otro muy grande, pero nada más que la investigación nació acá, fue acá, de acá se fue extendiendo, y nos llevó a hacer, digamos, a la Fuerza Gendarmería Nacional, en Santiago del Estero, donde se incautaron cerca de 200 kilos de cocaína, justamente también de la misma marca esta, con el añadido de que en esa ocasión se detuvo a integrantes y a los propios castedos, dos de la banda de castedos, o sea, a los integrantes, a los de nombre castedos, que son justamente los que distribuyen, fabrican y se dedican al despliegue de la droga, el delfín. Esa gente hoy por hoy nosotros la derivamos a Ezeiza, y ese sí forma parte de una de las organizaciones, de las tres o cuatro organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, tanto nacional como internacional, acá en la Argentina. Doctor, ¿hasta el momento se pudo constatar si alguno de los detenidos tuvo algún tipo de comunicación telefónica con algún catamarqueño? Bueno, estamos en eso, estamos en eso por una parte de la investigación, que bueno, por el momento no podemos dar detalles, pero sí, estamos trabajando, diría que intensamente se ha trabajado en el día de ayer, y lo seguimos haciendo hoy, tratando de determinar ciertas cosas, pero que en este momento no las podemos señalar. ¿Este golpe ha sido una cuestión casual de detectar esta ambulancia, o es un trabajo de investigación previo que ya venía avanzando? Normalmente podemos decir que en un trabajo de rutina se puede determinar, o sea, casualmente pasa y hay ciertos detalles que llaman la atención, y pueden determinar que el cargamento, puede haber un cargamento de droga o puede haber algo comprometido al defecto. Pero en este caso particular, es lo que les señalaba recién, de que la fuerza que trabaja en este tema estaba en cierto modo avisada, que en el NOA particularmente se estaba utilizando una modalidad de traficar, que se había en cierto modo multiplicado y se había replicado en algunos lugares, y que tenían, involucraban básicamente una ambulancia. Entonces por eso le digo, si de pronto viene una ambulancia de Salta, genera, generó por esas inquietudes, que inmediatamente implicó abrir los ojos y bueno, vamos a ver qué pasa acá. Doctor, 50 kilos, no sé si se puede decir esto, se puede contar, ¿dónde estaban? O sea, ¿cómo se lo encuentra? ¿Ha sido accesible? No, 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 es una cuestión muy sencilla para las fuerzas de seguridad que saben por dónde ir, y además tienen los canes, los perros, que están adiestrados para eso, y ellos colaboraron justamente en eso, pero la traían en, para decirlo así gráficamente, estaban en el techo de la camioneta, que actuaba como, vendría a ser como el aire acondicionado que le daba a la zona de atrás de la camioneta. Entonces ahí estaban acomodados todos los paquetes. ¿Los detenidos tenían antecedentes, algún tipo de despedido de captura? Por el momento solo sabemos que uno de ellos tenía antecedentes y que tenía una prohibición de salir de la provincia de Salta. Y con respecto a su paso por la provincia de Tucumán, digo que no se haya detectado en Tucumán, tanto en la entrada como en la salida de las mismas provincias. Es una cuestión de la provincia de Tucumán, no sé qué habrán pasado, cómo habrán funcionado los controles o si fue exitoso, digamos, la actuación como enfermeros y como gente que transportaba a un enfermo y que no droga, ¿no? La cosa se va a manejar acá en Catamarca, exactamente. Sí, es lo que acabo de decir. O sea que seguramente estamos esperando, el trámite es el siguiente. Se hace el operativo, las fuerzas de seguridad labran las actuaciones y una vez que las completan, con todos los elementos y antecedentes y la descripción de todo lo que ha pasado con los testigos de actuación, viene a juzgado. Y el juzgado, una vez que tiene eso en las manos, decreta el traspaso a los fiscales. Entonces los fiscales verifican todo lo que ha pasado y ven si es necesario o no acusar a esta gente por determinados delitos. Una vez recibido eso, nosotros fijamos la fecha de indagatoria. Por lo tanto, nosotros, todo eso fue ayer, las actuaciones las tuvimos en nuestras manos, la derivamos al fiscal. Estamos esperando por estas horas que lo hagan, que nos devuelvan el expediente con la acusación y seguramente esta tarde o mañana estaremos indagando a todo y cada una de las personas que han sido detenidas. Por último, doctor, por la cantidad ingautada, ¿a cuántos años podrían enfrentarse los culpables? Bueno, esa es una cuestión que no nos atañe a nosotros, sino al tribunal de sentencia. Nosotros solamente instruimos la causa, procesamos, llegado el caso o no, en fin, todas las posibilidades que tenemos y eso forma parte de una etapa procesal muy posterior que tiene que ver ya cuando se cierra toda la actuación, queda cerrada la instrucción y se eleva la causa a juicio. Y bueno, depende de la acusación que haga el fiscal, todavía no la tenemos en cuenta. Solamente sabemos que hay tenencia, que hay transporte y no sé qué otras cuestiones más les habrá agregado el fiscal. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más Sonrisas Felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate de todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, Musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. Musimundo, parte de tu mundo.